Ramón Antonio Contreras, comerciante en el municipio de Las Guaranas, solicita al director regional nordese de la Policía Nacional que aumente el patrullaje policial en la carretera que comunica ese municipio con San Francisco de Macorís, ya que según sus declaraciones, los robos y atracos están a la orden del día. Tengo un negocio en Las Guaranas, quiero hacerle un llamado al general, a mí no me han atracado todavía, pero no quiero que me atraquen. En el transcurso hay de la empanada, no hay de la empanada de Huiza, hasta la bomba de gasolina de la nativa. Oigo la historia, que están atracando mucho, yo nada más veo los comentarios en Las Guaranas, que me quitaron el motor y me atracaron. El general es que esa vigilancia que pone detalles, en hora donde está todo el mundo corriendo, que la ponga de madrugada, están atracando mucho por ahí. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!